San Regis Hotel, ubicado en Miami con vistas al Atlántico desde su sede en Val Harbour, ofrece un entorno relajante. Las habitaciones son amplias, sus baños son de mármol y tienen terraza privada. Sus dos albercas son estilo Infinity. También cuenta con una variedad de comida como la pizza de trufa negra con queso fontina y la tarta de atún con aguacate, rábano y aderezo de soya y jengibre. Con información e imágenes de Debbie Bird, Notimex.